Con mucha emoción, en primer lugar, una donación del gobierno de Japón, un gobierno amigo de la Argentina, con el cual se mantienen relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1898, 125 años, en un esquema que tiene en ello de donación de equipamiento médico a los países en vía de desarrollo, y para el cual acceder a esa donación es un trámite complicado, ya que hay que acreditar seriedad, que sin duda este hospital la tiene, y bueno, se ha logrado la donación de un equipo analizador automático de sangre, que le va a permitir a los médicos de la emergencia poder tener los análisis prácticamente en el acto y con eso determinar la conducta. Y destacar la bondad y la ejecutividad histórica que tiene el pueblo japonés a través de sus autoridades que están en la preocupación de todo este tipo de funcionamientos en todo el mundo. Este equipo es sumamente útil para nuestro hospital, por eso hoy estamos muy contentos, muy felices con la donación del pueblo japonés. Esto va a estar destinado al área de emergencias, por lo tanto, la cola de los pacientes que están esperando un análisis para resolver si van a la casa o se interna, se va a achicar sobremanera, igual que la lista de esperas para la cirugía. Es un aparato, como se explicó, que te puede hacer más de 200 determinaciones en una hora, lo que va a redundar, repito, en disminuir el tiempo de espera y también en el ahorro de insumos. Así que para nosotros es fundamental. Es un impacto enorme porque se está reacomodando la emergencia del hospital, se amplió la emergencia, se tiene conexión con la terapia intensiva y una terapia intermedia y el aparato que se trae es para trabajar con la mayor cantidad de tomas, muestras posibles, con un tiempo y casi en tiempo real, lo que permite la toma de decisiones en el momento lo más rápido posible. O sea, un aparato de altísima complejidad, con un mínimo de solicitud de sangre para que sea analizado y con una amplia gama de respuesta a las cosas que se le pide al aparato. Nos va a permitir, digamos, tener una velocidad para decidir cosas muy importantes, cirugía, paso a terapia intensiva, toda una serie de cosas en el Departamento de Mezcventología. Es una cosa realmente muy valiosa la donación.